El que requiere una mora, el que requiere una mora, no dejaba de cantar, no dejaba de cantar, el que requiere una mora. Y a cada hora, la suerte debe llegar, que adieron la profesora, para lleno a trabajar, el que requiere, el que requiere, el que requiere, el que requiere, el que requiere. Música En la punta de un cerrito, en el que arregla cantando, igual que arregla cantando. Y en la punta de un cerrito, en el que arregla cantando. En el que le dice al perico, ya deja de estar chiflando, me ganarás con el picón. Pero deja todo cuando te requer, te requer, te requer, te requer También les canto a capela, el violín se oye sonar, el violín se oye sonar, también les canto a capela El violín se oye sonar, el violín se oye sonar, también les canto a capela Y la gente se desana, para poder zapatear, saludos a Ruzel, un amigo a todo dar Delicate, 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 delicate El violín se oye sonar, el violín se oye sonar, también les canto a capela